¿Cómo les va? Bienvenidos al Show del Problema. Estamos en vivo en este momento, ya día viernes. Creo que es una de las imágenes más tiernas que hemos tenido en el último tiempo. Cuando uno llega a determinada edad, seguramente hay un montón de cosas que se plantea. Si la vida te saca tu compañera de toda la vida, seguramente no querés estar solo. Mate que va, mate que viene, hay un besito de acá y otro besito de allá. ¿A qué me refiero con esto? Ese hombre que están viendo acá, tiene 85 años. Y a sus 85 años, Ricardo, quiere estar feliz, quiere estar tranquilo, quiere estar bien. Él está viviendo hoy con dos mujeres. Con dos mujeres está viviendo Ricardo. Claro, y uno se pregunta, dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, a la hija, a la hija de Ricardo no le gusta absolutamente nada de que su papá esté viviendo hoy con dos mujeres y no viviendo con una. No le parece algo habitual, algo común, algo normal. Le parece algo raro, le parece que el padre no está bien. Le parece que el padre está desvariando a esta edad. Entonces uno se pregunta, ¿está bien a los 85 años? Decir, ¿por qué no? En vez de vivir con una mujer toda la vida, vivo con dos. ¿Por qué no? Hay amor. Alguno le gritan ídolo, ya le empiezan a gritar cosas. Y vos decís, bueno, estamos en vivo a partir de este viernes. Perdón, me corrijo, tiene 81 años, ¿no? 85, ya lo estaba haciendo un poquito más grande. 81 pirulos. Decisión de vida, ¿eh? Estar acompañado por dos mujeres. Dos mujeres que quiere, que lo acompañan. Y sin embargo su hija dijo, no, hasta acá llegamos porque esto le preocupa. ¿Habrá algo más acá que no entendemos? Es lo que yo me empiezo a preguntar ahora. Aldana, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? A ver, ¿te mata verlo a tu viejo así? ¿No te gusta? ¿Qué te pasa? No, la verdad que estoy mal. ¿Pero por qué estás mal? Estoy muy preocupada. ¿Estás preocupada por tu papá? Sí, estoy preocupada, sí. ¿Pero preocupada porque no es el mismo papá de siempre? No, no es el mismo de siempre. ¿Es otro papá? ¿Cambió? No, pero aparte, mirá lo que está haciendo. Para mí es una locura, vive con dos mujeres. Perdón, porque cuando yo lo decía también, como si es algo llamativo, muchos me decían, bueno, ¿y cuál es que vive con dos mujeres? ¿Está mal? ¿Te parece raro? ¿Te parece que no está bien, no es correcto? ¿Él nunca fue así? No, mirá, hace dos años que yo perdí a mi mamá. Ok, lo siento mucho. Mi papá quedó vio. Y bueno, y hace un mes y medio que me enteré de esto. Pará, pará, tu papá vivía con tu mamá, muchos años de casados. Muchísimos años de casados. ¿Estráñase a tu vieja? Sí, muchísimo, la verdad que sí. ¿Se extraña a tu vieja? Se extraña muchísimo. ¿Qué es lo que a vos no te gusta? ¿Ver que el lugar de tu mamá está siendo ocupada por otra mujer? ¿O que encima, digo, tu mamá es como que vale por dos? Digo, hay dos mujeres que están metidas en el departamento. No, no me molestaría si mi papá, por ejemplo, tuviese una pareja. Una pareja, ok. Pero ya con la edad que tienes, como que tendría otras alternativas como para... Porque él también posee un poquito la excusa de que no sale a divertirse o que ya está grande. Quizás, qué sé yo, hay centros de jubilados donde puede ir a jugar a las bochas. ¿Y por qué tengo que ir a jugar a las bochas yo? Ahí está, ahí está, quiero hablar con Ricardo. Ahí, así arrancó. ¿Por qué tengo que ir a jugar? ¿Por qué hay que hacerlo sentir viejo? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo le va? Salió así como que eso le molestó, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué estás diciendo esas cosas? Pero escúchame, papá, escúchame, una sola cosa te digo. Yo podría entender realmente, con la mano en el corazón, que tengas una pareja está bien. Yo sé que estás muy mal por la pérdida de mamá y todo lo demás. Claro. Me parece perfecto. Y vos qué querías que yo estuviera postrado en la cama, amargado, llorando. No, no, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Está todo bien, pero dos mujeres, con la edad que tenés, te parece que están... A ver, Aldana, dejame parar un segundo. Dejame charlar un poquito con tu papá. ¡Gracias a tres! A ver, un segundo. ¿Por qué no pueden charlar? ¿Por qué no pueden charlar? Ahí vamos a charlar. Porque digo, están discutiendo, vamos a charlar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué tal, Ricardo? Vamos a empezar de vuelta. Mucho gusto. Nicolás Magal, un placer. Ricardo. Ricardo, ¿cómo está usted? Bien. ¿Está contento? Estoy muy contento. ¿Qué se siente? Y te digo, ¿por qué elige vivir con dos mujeres? Siento que es algo que... Porque yo, al morir, al fallecer mi señora, me quedé muy triste, muy mal, pero muy mal. Y entonces, ¿qué quería mi hija? Que yo estuviera tirado en la cama. No, tirado no, pero no. Un segundo, Aldana, pero un segundo. A ver qué es lo que piensa tu papá. ¿Cómo que no? A ver. ¿Cómo que no? Ella sabe muy bien que yo, a la madre, o sea, a mi esposa, yo la quería con locura. Que la respeté. El gran amor de tu vida. Claro, que la respeté y todo. Pero ahora, ahora, con los 81 años, no me puedo quedar solo. Encontré a dos mujeres. ¿Dos? Solas. Perdón, mirá cómo sonríes. Solas, sí, pero yo... No, 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 pero sonríe. Sonríe porque ustedes son mal pensados. No, yo no, yo me estoy sonriendo porque vos me sonríes y digo, dos mujeres, me aclarás, sola, me tirás un recito y digo, la estás pasando bien. No, no, es una vergüenza. Estoy muy bien, ella está sola. No, pará, 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 pará. A ver, pará un segundo. A ver, a ver. Momento. Claro, momentito. Hacé caso a lo que te gritan en la tribuna. A ver, está bien, está bien, hace caso. A ver, pará, pero... Digo, vos estás en plena y tú estás feliz. Yo estoy contento. ¿Hace cuánto que no estabas tan contento? O sea, te sentís acompañado, sentís compartís... Veía un matecito que va, matecito que viene. Qué lindo tomarse unos verdes a la tarde, ¿no? Por supuesto, por supuesto, nos hacemos compañía, nos queremos. Charlan. Charlamos, salimos juntos, los tres. O sea, buena convivencia. Buena convivencia. Ellas son viudas las dos. Ok. Yo viudo también. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo estás vos? ¿Eh? ¿Cómo estoy yo? Yo bien. ¿Sabés por qué estás bien? ¿Por qué me preguntás así? Porque cada que te pregunto, esto es así, esto es así. Mira, yo te voy a explicar, lo que se ve en la cámara, la gente está viendo esto. No, porque mi hija tal cosa, bla, bla, bla. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien. No, no, no. Eso es lo que digo. ¿Qué te hace ruido? A ver qué pasa. Es ridículo. Ni un pibe de 20 años se hace. No, no es ridículo. Por lo menos. O sea, para vos tu papá estás desvariando, ¿no? No te gusta. Sí, demasiado. A ver, perdón. Silvia, Silvia, Carl, Laurita, muy buenos días. Feliz comienzo de viernes. Me repaso ahora. Mira, rojo furioso para decir, ¿está bien o está mal? Es raro, es poco común, es poco habitual con un hombre a sus 81 años. Diga, después de enviar, decido vivir con dos mujeres. Bueno, a mí lo que está haciendo Ricardo me parece perfecto porque se lo ve feliz. Y si las dos mujeres también, me imagino que están contentas. Se lo ve bien en el video, por lo menos se ve que las dos mujeres ni compiten ni están frustradas. Se las ve contentas. Yo quisiera, Aldana, hola. Hola, ¿cómo estás? Que nos muestres, entonces, los riesgos, el temor tuyo, ¿cuál es? Porque hasta ahora no hay fundamento. Tu papá está bien, se lo ve bien. Lo que vos sientas en relación a la muerte de tu madre, y lo lamento, tiene que ver con vos y tus sentimientos, que son respetables. Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Dónde está el problema? No, no es por mi mamá. A mí no me molestaría que él tenga una pareja que llegue a ocupar el lugar de mi mamá, quizás. El tema es que son dos mujeres. No, ¿por qué decís eso ahora? Ahora decís que no te molestaría que tuviera una pareja. Una pareja podría llegar a aceptar. Y empezaste diciendo que estoy loco. Pero porque estás con dos mujeres, no lo veo bien. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿está bien? No es lo mismo una semana. No, es lo mismo. Aldana, un segundo. No, un segundo. No, un segundo. No, porque encima, perdón. No, nos hacemos compañía. No entiendo o no. Nos ayudamos entre los tres. Ricardo, Ricardo, un segundo. Encima del tema es que lo blanquea. Dicen, nos hacemos compañía, nos ayudamos. No le da vergüenza. A ver, Carp, a ver usted, Carp. Aldana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Magaldi, cómo le va? ¿Bien? ¿Qué te pasa, simpático? Ustedes dos están presentes nada más. Falta una persona acá. No pienso dirigir la palabra. Magaldi, ¿le puede decir al señor Ricardo algo? Sí, dice Carp, algo. Bueno, Magaldi, dígale. Me parece una vergüenza lo que está haciendo. Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué es una vergüenza? ¿Por qué no lo puede hacer usted? ¡Sinvergüenza! ¿Por qué es una vergüenza? ¿Por qué usted no lo puede hacer? Magaldi, dígale que me trate con respeto, por favor. Y dice también tráteme con respeto. Magaldi. Magaldi, dígale que es un sinvergüenza. A ver, Laura, a ver, Laura. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien. Arran, qué un carácter, Ricardo. A mí no me molesta nada lo que está pasando. Me gustaría saber si es un tema de lo que ahora se llama poliamor, en el sentido de que comparten los tres una historia. ¿Cómo fue que esas chicas aparecieron si viven en tu casa, si vos las cobijaste en tu casa? Sí. Una de ellas era novia mía cuando yo era joven. Nos conocimos, claro, nos conocíamos en la escuela. Pasó el tiempo y ella tomó su camino y yo tomé mi camino. Conocí a mi señora que falleció. Estuvimos felices durante muchos años y mi hija lo sabe muy bien eso. A mi hija no le faltó nada, a mi señora no le faltó nada. Siempre fuiste un buen padre. Yo siempre fui un buen padre. Un buen marido también. Yo pienso que sí. Un segundo, Aldana, escuchemos a tu papá, parece que tiene muy clara esta situación, ¿eh? ¿Y qué te genera esto de enojo? ¿Te da culpa? ¿Te da vergüenza que tu hija te diga, papá, pareces un degenerado que estás con dos mujeres? Sí, 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 porque me está privando en la edad que yo tengo de que pueda vivir otra vez feliz. ¿Viste que uno piensa, mirá, seguramente en determinada edad de la vida, en la vida se acaban los problemas. ¿Viste que según la edad dicen chicos, chicos, problemas chicos, gente grande, problemas grandes? ¿Alguna vez pensaste en la vida y decís, ya está, mirá, tengo 81 años, que se acaban los problemas, la estás pasando bien y aparece tu hija, esta no la tenés pensada, digo, que aparezca tu hija y que te diga, es raro, no me gusta, la gente dice cosas. No solamente eso, sino que nos lleva a los nietos. ¿No ves? No quiere venir a mi casa, no me trae los nietos. Ah, acá está el tema. O sea, vos nos llevás a tus hijos porque no te gusta que tu papá esté con dos mujeres, o sea, la imagen no te gusta para tu hijo. Pero por eso mismo, ¿qué le voy a mostrar a los chicos? Que el abuelo tiene dos mujeres y que los nenes tienen dos abuelas. No, no. Pero, 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 pará, pará, pará. Yo te pregunto, digo, vos cuando, cuando, cuando te enteraste de esta situación, ¿cómo fue? ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste que tu papá tenía...? No, él vino una vez a comentármelo a casa, vino a charlar conmigo y me lo comentó. Y te tiró, hija, estuve viendo con dos mujeres. No, pero sí, como si fuese algo... Y a vos se te atragantó la milanesa, digamos. Por supuesto. Claro, ok. Así, como si fuese algo muy natural me lo dijo. ¿Qué estás haciendo? No está bien lo que estás haciendo. Realmente no me tiene bien tampoco la situación, ni él lo sabe. Bueno, pero vos tenés que pensar en mi felicidad. ¿Tu felicidad? Vos tenés que pensar en tus nietos también. ¿Qué es que lo le estás dando a tus nietos? ¿Seguro? Sabés que pienso que vos no me los querés hacer ver. ¿Pero por qué? ¿Cómo le explicas a tus nietos tan chiquitos? Le buscaremos la vuelta, le buscaremos la vuelta, pero no me podés privar de ver a mi nieto. A ver, Ricardo, déjame ver esto, déjame ver esto. A ver cómo es la convivencia, qué es lo que pasa, qué es lo que están viviendo. Acá está, perdón, Alain Ricardo, porque hay que decir, Alain Deloni va a decir, pero no. Vergüenza. Buenas noches, mi amor, nos vamos a dormir ahora hasta mañana. Cuarto número uno. No, no. Cuarto número dos. Hola, bombón. Hola, bombón. Vamos a dormir tranquilito. Mirá el beso de las buenas, no. ¿Por qué se ríen? Es una vergüenza. No, vergüenza no. Yo me tengo que reír, me tengo que reír para no llorar, te juro, porque me da mucha vergüenza. Vos decís, ¿por qué se ríe la gente? Claro, no es una vergüenza esto. ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué se ríen, chico? A mí me da vergüenza. Explíquenselo, pues bueno. Pero a vos no te tiene que dar vergüenza. Ricardo, un segundo. ¿Saben por qué? Porque te están diciendo que sos un género que contagia felicidad. Todo lo que no ve tu hija, lo están viendo ellos y seguramente en su casa también. Sí. Lo que le pasa... Y serán bienvenidos. Son bienvenidos. ¿Qué querés, tres también? Y bienvenidas también. También, por supuesto. Vos querés estar bien a todas costas. Por supuesto. Yo quiero la felicidad. ¿Cuántos años me quedan? ¿Vos sabés? No, no, no tengo idea. Por eso. No, no, pongan esa puro. Yo tampoco sé cuántos años me quedan. Hay que vivirlo. Entonces hay que vivirlo. Me llevo bien con ellas. Me aprecio. No tienen la casa, no tienen dónde vivir. Se van a meter a tu casa para que vos les des de comer, les des un lugar. No, no, no. No se hagan pensar. Chicos, 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 chicos. Paran un segundo. Paran un segundo. No, no, no. ¿Cuál es tu preocupación? Que lo están viviendo. Lo están viviendo. No, no, no. Lo están viviendo. Escuchad, los tres tenemos una pensión. Con esa pensión vivimos los tres, nos ayudamos y gracias a Dios podemos vivir. ¿Y un amigo no podía llevar a vivir con vos? Claro. ¿Un amigo también? ¿Un amigo no? No, un amigo no. ¿Qué me están diciendo? Pero no, pará, pará. No me maricen preten. ¿Qué pregunto yo también, no? Pará, pará. Pará, ¿qué me quieren meter? No, pará. No, no, no. No, no, no quise mal pensar. Es que yo no sé qué estás pensando. Yo pensé que era una cuestión de compañía, de felicidad. Claro. Usted se siente bien con dos mujeres. Claro. No que le mande un hombre. No, no, no. ¿Por qué? Cuando dijo nos ayudamos estás hablando de plata. No. ¿Y de qué estás hablando? No, es que me da un cariño. Bueno, pagame a una señora que te limpia la casa si no podés limpiar. ¿Para qué querés dos mujeres? ¿Cómo no pueden limpiar? Nos ayudamos los tres. Una cocina, otro lava, otro limpia. Una vez uno, una vez otro. ¿Cuál es el problema? Y vos les bancás el lugar, o sea, ellas no ponen un peso. Escuchame, vos venís a mi casa a ayudarme. No. ¿Y entonces? Ni pienso ir. Ah, entonces, ¿por qué? No pienso ir tampoco. No te metas entonces. O sea, perdón, tu hija dejó de ir a tu casa. Claro. Y no me trae a mi nieto. No, no, porque... Claro. Paren, paren, paren. Paren, paren. Es una vergüenza. No, paren. No, es una vergüenza. Paren un poquito. No, paren, paren, porque... No, es verdad, hay que entender. No, hay que entender. La verdad que tenés una simpatía muy particular, Ricardo, y todos nos sumamos que se hace energía. Pero hay que entender lo que está viendo esta hija. ¿Vos qué harías si tu papá a determinada edad de repente dice estoy viviendo con dos mujeres? Me parece que hay una cuestión de la hija de decir no soporto que sean dos mujeres que no sean mamá. No soporto ver que papá está con otra mujer. No soporto ver que mis hijos vayan a ver mamá. Bueno, pero yo tampoco quiero que ella piense que son las mamás. No, por eso estoy tratando de entender qué es lo que piensa tu hija para saber cómo lo debatimos. Porque por algo ustedes dos no pueden hablar, por algo se llevan mal y por algo están acá, ¿no? Es lo que estoy tratando de pensar. ¿Qué es lo que piensa tu hija? Y porque mi hija está equivocada. O sea, tu viejo le está errando. ¿Viste cuando se está derrapando? Mal. Para vos está a punto de volcar, digamos. Mal, mal. O sea, esta imagen a vos, digo, de buena noche, mi amor. No, no quiero ni mirar. O sea, cuando abre un cuarto y te dice... No, no quiero ni mirar, me da vergüenza. Mi amor, mirá, cuarto número uno. No, no me hagas mirar. Bueno, pero está bien, pero es lo que pasa. La gente tiene que verlo. Digo, buenas noches, buenas noches, mi amor. Yo voy a llevar a mis hijos para que vean eso que está ahí atrás. No, no me parece. O sea, ¿no te gusta que tus hijos estén ahí? No lo miré. No lo miré, claro. Dice, está bien. Y cuarto número dos. ¿Y tus nietos? ¿Vos pensás en tus nietos? Bueno, ponele que yo no lo mire, no lo miro, soy adulta, de última me doy vuelta y no lo veo. ¿Y tus nietos? ¿Qué les decís a tus nietos? ¿Qué les decís? ¿Cómo le explica yo? Pero ¿cuál es el miedo que tenés? Pará, un segundo, Ricardo. ¿Cuál es el miedo que tenés? ¿Cuál es el miedo que tenés? Mis nenos son chiquitos. Claro, qué bien. A ver, pará, pará un segundo, chicos, por favor. Que tenés, digo, que tengo una imagen que no sea la correcta para vos. Digo, lo que vos pensás que el abuelo... Para mí. Ah, mamá, el abuelo está con dos mujeres. No te gusta eso. No, ¿por qué tenés que decir estar con dos mujeres? Mis nietos conocieron a su abuela y de repente, ahora, pasar por el duelo de su abuela... El abuelo cambió a la abuela por dos abuelas. Por dos abuelas. Claro, como que, claro, eso es lo que vos tenés miedo. A ver, Silvia, ¿es así o es como muy desastroso el pensamiento? A ver. Mirá, si vos tenés ganas, Aldana, podés pensar que tan valiosa era tu madre que no hay mujer que la iguale. Claro. Que él necesitó varias opciones para poder sentirse completo como lo hacía con tu madre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para tu felicidad y tu tranquilidad podés buscar los medios que te provean de lo que buscás vos. Él está feliz. La que no está feliz acá, sos vos. No, no es que yo no estoy feliz, yo entiendo que él está feliz, pero dos mujeres tienen que ser... Sí, por ahí tres. A ver, dejáme ver, dejáme ver esto, dejáme ver esto. A ver, un segundo. Dejáme ver esto, acá lo están viendo Ricardo. Lo están viendo Ricardo, espejito. Muy bien, ¿por qué no tres? Está muy bien, perdón, perdón, acá está Ricardo. Paren, chicos, paren, paren, paren. Vasito con agua. No, no, no. No, no, chicos. ¡Es que vuelven a la escuela! ¡No! Ay, me mueve. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, te juro que río para no llorar. Bueno, pero a cualquiera le va a pasar. No lo pido querer que haga. Los te di en trinquear, no le vamos. Claro, claro. Tu hija te quiere ver viejo a vos. Me quiere ver. Perdón, ¿viste cuando uno se pone de novio cuando es joven? Claro. Perdón, chicos, perdón. Me quiere ver con bastón. Perdón, perdón, perdón. No, no te quiero ver con bastón. Paren, paren, paren. Claro, caminando todo torcido. Ricardo, Ricardo, un segundo. ¿Vieron que cuando uno se pone de novio cuando es joven, ¿cuál es el primer signo de que tu novio ya está instalada en tu casa? O vos como novio, el cepillo de dientes. Bueno, quizás a determinada edad es... Cuando no hay dientes. Y va perfecto. Ya están instaladísimas en tu casa. No es que le decís, mañana vayan seis, se van y listo. No, están instaladas. No lo sabía ella. ¿Cómo? No lo sabía ella. ¿Vos lo sabías o no lo sabías? No sabía. Hace un mes que me enteré de esto yo, ¿eh? ¿Cómo? O sea, no te gusta que estén en la casa de tu papá. ¿Qué te jodés, que no podés ir a visitar a tu papá? ¿Qué es eso de las tres dentaduras adentro a un vaso? Y bueno... A ver, Laura, a ver, Laura, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿No será que la hija también tiene algún interés económico? No, el interés económico lo tienen ellas. No, 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 no. Yo no soy... Eso de que se le instale gente en la casa del padre. Ah, que lo están viviendo al padre y dicen, ¿por qué no me dan la guita que le hace a ella y me la hace a mí? Ahora en el departamento. Vamos a hacer una cosa, vamos a conocer a una de las muchachas, a una de las señoras encantadoras que vive con Ricardo y vamos a conocerla, vamos a disfrutar con ella. Quiero preguntarle muchas cosas, yo quiero entender también cómo es vivir, cómo es compartir también con otra mujer, un hombre. Digo, qué es lo que viven, cómo lo viven. Vamos a conocerla a Margarita. 84 pirulos tiene Margarita, divina. Hola, Margarita. ¡Qué bella! Pero cómo le... Perdón, perdón. Yo me llamo Margaritas y estoy compartiendo con Ricardo hace un tiempo. ¿Qué tal? Perdón, Margaritas con S o sin S? Margarita. Margarita sin S. Sin S. ¿Le puedo dar un bello? ¿La puedo tutear? Pero cómo no. ¿Cómo estás, Margarita, mi vida? Yo muy bien. ¿Y vos? Bueno, acá andamos con un quilombo. Bueno, me alegro mucho. Acá andamos. Qué linda que te has venido, Margarita. ¿Viste? Y para Ricardo me puse así. Para Ricardo. A ver, ¿cómo es Ricardo? Decime cómo es él. Es un amor de persona. Es un amor de persona. Es un amor de persona. Sí, eso ya lo sabemos. Nos conocimos en la escuela primaria, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos, viste, un pequeño romance de chicos. Sí. Pero bueno, el tiempo después cambiamos de escuela, entonces nos tuvimos que separar. Y el destino... Claro, mucho tiempo, viste. Cuando el destino quiere, el destino puede. Ah, o sea que ya la conocías de antes. O sea, la conocías de antes toda la vida, como dijiste vos, fueron novesitos. O sea que la engañabas a mamá con ella. No, para, para. No, no, no. No, no, no. A ver, perdón, chicos. Paren, paren, paren un segundo. A ver, a ver. Bueno, y viste, el tiempo no se paró. No se paró, sí. Yo quedé viuda, no tengo hijos. Con el tiempo me volví a encontrar con Ricardo. Oh, qué linda historia, amor. ¿Qué, qué, qué? Mira, ahí está. Formamos una pareja y estamos viviendo re felices. Yo no sé cómo puedes aceptar. ¿Cómo es el amor, perdón, cómo es el amor a los 80, no? ¿Cómo es, cómo es? ¿Es como a los 15, como a los 12? Es como si fuese a los 15. Compañerismo. Compañerismo. Charlas. Charlas, paseos. Mira, de todo. De todo, de todo lo que se puede pedir. Ahora, les pregunto a ustedes de verdad, sinceramente, ¿cuál es el mayor miedo a llegar a los 80 años? ¿El miedo a la muerte o el miedo es el estar solo? ¿Qué piensan que los asusta más? ¿Quedarse solos o no vivir más, no? Porque hay gente joven que fallece, hay gente grande que fallece. No digo que es una cuestión que sea mañana mismo, no? Pero, en el ciclo de la vida, ¿qué pesa más? Digo, ¿el miedo a morir o el miedo a quedarse solo, que es como la muerte? No, yo quiero vivir. Usted quiere vivir. Vos querés vivir, Ricardo. Yo no te quiero envejecer tratando de usted. No, yo quiero vivir. Vos querés vivir. Y esto me da vida. Y ella te da vida. ¿Y él te da vida a vos? A mí me da vida. ¿Y te da felicidad? Yo pienso lo mismo que él. ¿Te da felicidad? Me da felicidad. No, no, lo linda que estás. Porque compartimos todo con él. Con respeto, Ricardo. Lo linda que es. Sí, claro. Y siempre fue bella así. Ahora pregunta, ¿lo estás viviendo a Ricardo? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás viviendo la plata de Ricardo o no lo estás viviendo? No, lo que viene a interesar es la plata. La hija de Ricardo dice que vos estás por la plata. No, no, no. Nada que ver. ¿Cómo podés aceptar? Sí, acá está. Estar a un papá, vos y otra mujer. Yo no soy ninguna egoísta. Vos te instalaste en la casa de mi papá. Y encima me vengo a enterar que vos lo conocías a mi papá de antes, que tuvieron algo cuando eran chicos. ¿Y qué tiene que ver si yo no conocía a tu madre? ¿Vos la seguiste viendo estando con mamá? No, no, no la estuve viendo. Ay, sí, por arte de magia apareció. No, nos encontramos de casualidad después de grande. Vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a hacer una cosa. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Muy equivocada. Ya está conociendo la historia. Está picante la familia. Y no es la familia de Ingalls, justamente la familia de Ricardo. ¿Es un problema o no es un problema que este hombre con 81 años decida vivir con dos mujeres? Para la hija es lo peor. No puede llevar a los nietos a la casa porque no le gusta ver esa imagen. No puede ir ella a la casa. No charla con su papá, se pelea todo el día. Y hay algo que me parece que es muy fuerte, que es la imagen de su mamá que falleció hace dos años. Bueno, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Los voy a ir leyendo acá en el hashtag que es numeral T para 3 SDP. Mirá que era original. T para 3 SDP. Hay una hija que está preocupada. Dice que no hay lugar para que su padre tenga dos mujeres. Acá está el hashtag para que interactúen. ¿Está bien o está mal lo que piensa la hija? Dice que no puede llevar a los nietos que le dé impresión, que el papá está medio chinfle o medio gagá o que está desvariando, que no está bien lo que está haciendo con sus 81 años. ¿No será que extraña a la madre? Porque miren la cara de este señor. Se llama Ricardo. Mirá la cara. No te da ternura, no te da un abuelo abrazable. ¿Por qué le dirías que no? Mirá la expresión de felicidad y tranquilidad que tiene. ¿Por qué la vida está hecha para sufrir? ¿Está bien o está mal que viva con dos mujeres? ¿Está mal? Para muchos está bien, para otros es una barbaridad. Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos nos metemos de lleno en esta familia y en esta historia que tiene un montón. Seguramente debería ir con esto. Ya vení en paz. Son las 2 de la tarde, 2 minutos. Estamos en vivo. Acá con un conflicto. Porque hay que ver, claro, todos entendimos algo y quizá ahora vaya por otro lado de la cuestión. Estoy pensando en este señor. Se llama Ricardo, tiene 81 años. Y hoy, a sus 81 años, decidió vivir con dos mujeres. Desde que él vive con dos mujeres, ya hemos conocido a una que se llama Margarita, que tiene 84 años. Ellos dicen que están felices, que están contentos, que están bien. Pero el problema es que su hija está totalmente en contra de esto. Yo lo que no pregunté hace un rato es cómo era Ricardo antes que eso. Cómo era su educación, digo, de padre a hija. Cómo era él como padre. Cómo era la relación familiar que existía. Antes de que fallezca su mujer. Porque hay una hija que está indignada. No lo puede ver. No puede llevar a los nietos. No le gusta la imagen que ve de que su abuelo o que su papá esté con dos mujeres. No le parece coherente. No le parece bien. Y es algo que la tiene mal. Miren a la hija. Porque para que venga hoy acá, no es algo divertido para ella decir, oh, mi papá está de fiesta con dos mujeres. Todo lo contrario. Se está comiendo un garrón enorme. Ahora, si lo mirás a Ricardo, él vive con una felicidad. Según la hija, está empeorando. Su salud o algo le está pasando. Porque no es común que una persona como Ricardo, que tiempo atrás era inimaginable hacer algo así, hoy lo está haciendo. En cualquier momento voy a hacer una encuesta. Voy a preguntarles a todos ustedes. Puedan ir participando y preguntándose en las redes sociales si está bien, si está mal lo que está sucediendo. Que un hombre a sus 81 años, papá de esta hija que está acá preocupada, esté viviendo hoy con dos mujeres o no. Yo no te pregunté a vos, y te pido disculpas, para entender un poco tu enojo, tu bronca, porque todos lo tomamos un poco como chacota, como broma, decir, qué señor tan simpático, porque recién lo conocemos a Ricardo. ¿Cómo era tu papá? O sea, ¿cómo fue tu crianza? ¿Qué pasó con tu papá y vos antes de que tenga esta locura, que vos la llamás así de esta forma? ¿Qué pasa? No, mi papá era totalmente distinto. Era otra persona. O sea, hoy lo mirás y no lo reconoces. No es el mismo papá de antes. No, se volvió regagá mi papá. Se volvió gagá. Se volvió gagá. ¿Qué? ¿Me volví qué? A ver, pero un segundo, Ricardo. No, no, no importa, no importa. Se volvió... Sí, totalmente. Pero porque, ¿cómo era él? La crianza que él me dio, nada que ver a todo lo que está haciendo. O sea, todo lo contrario. Siempre fue un papá muy, muy conservador de lo que es el matrimonio, la fidelidad. Ah, muy estructurado, la fidelidad. Sí, por eso mismo te estoy diciendo. Para mí lo que está haciendo es una locura, no sé. O sea, vos caías un día, por ejemplo, abrías la puerta y decías, papá, tengo dos novios. Te sacaba a escobazo directamente. No, a mí y a mis dos novios. O sea, él nunca fue. Viste que, no sé, en las formaciones o en las familias más tradicionales es no me traigas a mí a cualquier chirusito, tomate tu tiempo y tráeme a la persona que te va a acompañar a vos para toda la vida. Pero era noviazgo, casamiento... Pedir la mano y toda esa cuestión tradicional. Siempre, siempre. Y ahora que te estoy haciendo esto es como la inversa de todo lo que te educó. Por eso digo... Por eso crees que se le bloqueó la cabeza. A ver, Ricardo. 81 años. 81 años. ¿Y? ¿Y qué querés que haga? Pero entonces, ¿dónde quedaron todos los valores que vos me enseñaste? Te di una buena educación. Perfecto, pero ahora todo lo que vos me enseñaste... Dice a tu madre como ninguna. No, no, pero de repente yo con el cambio vos... Tu papá se desdibujó. Es cualquier otra cosa menos... ¿Y por qué decir lamentable vos también? Es como que podría estar al revés tu papá dibujado, ¿no? Como patas para arriba. Está como al revés tu papá. Como que volcó a tu viejo. Como que es otra persona. Laura, ¿qué pasa con esa imagen materna o paterna? Que tiene un ideal y que de repente está haciendo otra cosa a lo que vos te enseñaron. Y la descoloca. Cualquier edad de la vida, un hijo es un hijo. Y obviamente ella lo tiene al padre, ¿viste? Como un ejemplo, todo lo demás. Y de repente ve que el padre elige disfrutar, elige tener una vida, elige hacer lo que quiere. Claro. Y le cuesta sostenerlo. Pero yo creo que hay un problema, te digo la verdad, me parece que... ¿Económico? Sí, sí. O sea, caiguitas de por medio. Ella lo que cree es que se van a quedar con el departamento o que cómo se la va a sacar de... Mirá, te dice que sí. Cómo se la va a sacar de encima. No le gusta lo que el padre elige. Y el padre tiene derecho hasta la altura de su vida a elegir lo que quiere. Claro. Pero ella tiene su casa. Pero ella no la tiene. ¿Eh? Pero ella no tiene su casa. Y tú salen... Y se fue a meter a la tuya. No, no están conmigo. Sí, se fue a meter a tu casa. Vos tenés tu casa. Disculpe, señora, usted tiene casa. Momento. Usted no tiene casa. Perfecto. Vos no tenés casa, pero vos... Digo, ¿tu plan es quedarte con la casa de él o no? ¿O no es...? No, no. No, no es quedarte con la casa de él. No, no, no. No, no es para nada. ¿Para qué? Es por amor. Es por amor. Es por amor. Margarita, ¿vos estuviste mucho tiempo sola? Estuve mucho tiempo sola y ahora necesito una compañía. Una casa necesita usted. Y vos hoy, digo, ¿crees que te están quitando la oportunidad de ser feliz? Sí. No solamente ella. Me están sacando los otros. ¿Vos tenés familia, tenés nietos, hijos o no tenés nada? No tengo nadie. O sea, estás sola. Estoy sola. Solamente estoy con Ricardo. Digo, si Ricardo no te hubiese abierto las puertas de tu casa, ¿qué hubiese pasado con vos? ¿Te hubieras internada en algún lugar? ¿Te hubiese hecho algún geriátrico? No, no, en un geriátrico no, por favor. ¿Es mala palabra para un... No, no es una mala palabra, pero si todavía tengo vida para poder hacer, buscar otra persona... Se desenvuelve lo más bien. ¿Cómo, cómo? Que se desenvuelve lo más bien. Se desenvuelve lo más bien. Lo más bien. Estamos los tres muy bien. Muy bien, claro que yo la verdad no puedo creer escucharte decir eso. Bueno, bueno, pero... Una mujer se puede reír, pero del otro lado digo, ¿a vos te pasa que a tu papá? O sea, si yo a tu papá lo traigo 20 años para atrás, no hubiese hecho esto jamás. No, jamás. Hija, te traigo... Para vos son como dos mamás. A ver, vamos a ver algo. A ver qué tenemos acá. Déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. Mirá qué hora es esto. Ahí estamos acá. Va a empezar la película. Va a empezar la película. Ah, van al cine. Qué lindo irá al cine. Bombón. Bombón, apurate. Ah, claro. Siempre un anismo. Hay que estar esperándola esta. Hay que estar esperando. ¿Cuándo me miró la tía? Hay que estar esperándola. Claro, se demora. Claro, tenés pica, pica con esto, Ricardo. Una demora más, la otra es más rápida. No, no, no. Está relajada, está todo bien. No, 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 llevámoslo más bien. No, no, llevámoslo más bien. Hay algún roce pequeño, pero no, no pasa nada. No pasa nada. O sea, hay una buena convivencia. Una buena convivencia. No es que no te bancás. Viste que hay gente que demora más, hay gente que demora menos. No, 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 no estamos juntos. Se llevan bien ustedes tres. Nos llevamos perfectamente bien los tres. Ahora, pregunto. Parecemos una sola persona. Una vergüenza. Qué lindo, pará, qué lindo lo que estás diciendo. Porque hay tantos que van de a dos que se llevan mal. ¿Todo? Acá son tres y no son multitud. A montones hay de ellos. A montones. Como es una sola persona, porque nos llevamos bien. Se llevan bien. En todo. ¿Y qué es llevarte bien a esta altura? ¿Qué es compartir, qué es compartir, qué charlan? Compartimos las charlas, las películas. ¿Qué películas? Algunos cariñitos. ¿Qué puede haber? ¿Bonanza? Cariñitos. Bueno, bueno, Ricardo, pero no, no, no me quiero meter en la intimidad. ¿Por qué no podemos tener unos cariñitos? Está bien, no, no. ¿Por qué no podemos tener unos cariñitos? Yo no lo puedo creer. No se enoje. A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver, a ver. Ahora también vas a decir que eran chaparratas. Ricardo. No, yo no digo nada. No me interesa, a mí, Ricardo. A ver, a ver, Silvia. Ricardo, quería decirte que yo te agradezco la paciencia, en nombre de muchos, porque vos no tenés por qué estar acá dando explicaciones. Bueno, pero la culpable es mi hija. Gente, entiendo perfecto. Por eso digo que te agradezco muchísimo y que te pido a vos, Aldana, que valores que él, estando perfecto en su vida, todo está bien en su mundo. En el de él, pero en el mundo... Perfecto. Él, estando bien, tuvo la generosidad de venir hasta acá, exponerse, meterse en este tribunal donde se lo acusa, donde se lo juzga. No, pará, Silvia, pará, 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 un segundo, un segundo, un segundo. Acá me parece que hay algo importante. ¿Por qué uno puede caer en esta situación de decir, che, se lo estás juzgando? Y otra cosa es entender una preocupación de una hija y decir, che, mi papá no es el que estoy viendo, es otro papá. Bueno, pero no podríamos haber hablado en otro lado. Pero tu hija está sintiendo que vos estás empeorando, que a vos algo te está pasando. No, no estoy empeorando, al contrario. Que no sos el mismo, o siempre quisiste hacer esto y nunca te lo permitieron. No, 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 no. Perdón, con tu mujer anterior, digo, con tu esposa, la mamá de tu hija, ¿te hubiese permitido tener otra mujer más en la casa? No, no sé, no sé, porque él siempre nos enseñó los valores de lo que es el matrimonio, no hay que engañar la fidelidad, amor para toda la vida. Pero me estoy enterando que está con una mujer que fue en un día de hoy. Pero yo no la engañé a tu madre. Pero y si ahora estás haciendo todo esto, ¿quién me asegura a mí que a mi mamá le hiciste algo? ¿Qué querés que vaya? No la engañaste en algún momento. O sea, pregunto, pero pará, pará, vos te pensás que tu papá te dijo, tenés que caminar por acá para ser una chica correcta y de repente te está dando otro ejemplo. Pero por supuesto, claramente. Ricardo, pregunto, ¿vos siempre tuviste ganas de vivir con dos mujeres? No, no, no sé, no sé. Una fantasía, o se fue dando y hoy se da y estás... Se dio, se dio, se dio. ¿Cómo estás hoy? Es lo que digo. A ver, mirá, ¿cómo estás? Me siento bien, a ver si la entienden, me siento bien, ella no lo quiere entender eso. ¿De dónde sacaste la idea? Nos llevamos bien. A ver, un médico, un médico, el señor Ricardo, por favor. ¿Pero por qué un médico? Este señor está mal del cerebro, por favor. ¡Eh, un que no hable, por favor! Lo que le queda puede estar tranquilo, se elige a dos. ¿Y cuál es el problema? Una alcanza y sobra, por favor. ¿Cuál es el problema? Tiene la posibilidad de vivir tranquilo. Yo no le pido nada a usted, señor. Usted se auto boicotea, por favor. Yo no le pido nada. Se está arruinando la vida. Aproveche, disfrute. Y estoy disfrutando, señor. No hay manera de disfrutar eso. Un segundo todos, un segundo todos, por favor. No hay manera de disfrutar. Margarita, pregunto. ¿Alguna vez habías convivido con otra mujer más y un hombre? ¿O es la primera experiencia también? ¿Con una mujer? ¿Convivir? No. No, 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 no. O sea, pero digo, siempre mujer-hombre fue tu vida. O sea, siempre eran dos. Por supuesto. Y ahora que son tres, ¿qué se siente? ¿Qué pasa? Pero sentimos los mismos como si fuésemos los dos, nada más. Claro, es como si fuese una persona. Pero claro, lógico. O sea, no hay ruido. Nos llevamos de maravilla los tres. ¿Vos pensás que a la hija le jode que se lleven tan bien? Eso le molesta porque ella tiene una vida más tormentosa. Y a la hija le jode, sí, que el padre tenga una compañía. A mí me jode que vos no tenés casa y te metiste en la de mi mamá. Eso es lo que me jode. ¿Vos estás casada? Sí, yo estoy casada y tengo dos hijos. ¿Cuántos maridos tenés, uno o dos? Uno solo. Uno solo. Si tuviese dos maridos, ¿te gustaría que tengas dos maridos? Eso es cosa de ella. ¿Cómo? Eso es cosa de ella. ¿Esto te lo hubiese dicho antes o no? No. No, ahí está. No me lo hubieses dicho antes. No me lo hubieses dicho antes. No me tiras por el delito. Eso es cosa de ella. No me lo hubieses dicho antes. Siempre me dijiste, primero conocí a un buen muchacho, después conviví, después casate y después tenés hijos. Que vos sos Heidi comparada con tu papá. Por supuesto. ¿Pero esa es la crianza que él me dio? Claro. A ver, espera. Dejame ver esto. Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver, a ver, chicos. A ver. ¿Qué son estos antifaces acá colgados? Hay antifaces acá colgados, chicos. Miren eso. Vergüenza. Ya está, mi amor. Oh, qué linda que estás. ¿Qué? De gusto. Sí, hermosa, hermosa. ¿Vamos? ¿Dónde vamos? A pasear. A pasear. Qué lindo, qué lindo. Vamos a pasear. Margarita, ¿qué es esa sensación de que un hombre te agarre? Vamos, vamos a ponernos, digo, porque también acá hay un costado de amor, ¿no? Pará, pará, pará. No están jodiendo. A ver, pero un segundo. No, no, no. Que pare, ¿qué pasó? Vos tenías puesto, disculpe, usted, no sé ya cómo llamarla, usted, vos. Pará, pará. Volvé otra vez. Sí, por favor, te lo pido. Ya está, mi amor. Que no sea lo que yo me imagino. Ya estoy. Qué linda que está. Poneme pausa, poneme pausa. ¿Pausa? Sí, por favor. Ahora, pausa acá. Ese es el pañuelo de mamá. No. No. No, 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 no. Discúlpame, este es el pañuelo de mamá. Y si no me... No, no, no. Este es el pañuelo de mamá. No, no, no. Yo le regalé el pañuelo. No, no sea mentirosa, ¿eh? No sea mentirosa. Ese es el pañuelo de mamá. No, señor, no es el pañuelo de mamá. O sea, le está usando la ropa a la mujer que ya... No me digas que no se lo regalé yo. Le está usando la ropa a la mujer. Yo de tu madre no retiré ni saqué nada. Disculpe, señora, ese pañuelo no es suyo y lo sabe mi mamá. No, no es suyo. Ese pañuelo se lo compré yo a mi mamá. Con mi dinero lo compré. No lo compré por mi dinero, señora. Encima ladrón. No. Hay dos cosas acá. Encima ladrón. Un segundo. Un segundo. No es un pañuelito. Un segundito, por favor. Aldana, Aldana, un segundo, por favor. A ver. Y vos imaginate estar en desacuerdo con la pareja de tu papá y que encima ves, digo, el pañuelo de la señora que falleció, que es la mamá, digo, una difunta. Digo, ¿puede usar la ropa la novia de tu papá o la pareja de tu papá o la persona de compañía de tu papá? ¿La ropa que era de tu mamá está bien? O cambié la imagen, digo, te hace ruido. ¿Está bien darle la ropa o cómo es la cosa? Digo, ¿está bien darle la ropa de tu propia... ¿Está bien darle la ropa o no está bien? No, le di la ropa de la madre. ¿Le diste la ropa de la madre? Está bien. No te da vergüenza, no te da vergüenza. ¿Y a vos te gusta verla con la ropa que usaba tu mujer? ¿Por qué no? Pero se lo regalé yo, ¿a vos te parece bien? Encima que yo no estoy de acuerdo en lo que vos estás haciendo, le das a la señora que se ponga el pañuelo de mi mamá. Digo, ¿y qué querés hacer? Pero no, compréle uno. Dame una carta, Silvia. Un segundo, dame una carta, Silvia. Para él o para ella. ¿Esto lo estás vendiendo, Silvia? ¿Esto es un nuevo merchandising, no es angelito? Sí, señor. Ya sé, hagamos una cosa. ¿Se lo puedo llevar al señor acá? Sí, para que la saque él. Angelitos, el nuevo currandoxi de Silvia Freire. Acá está. A ver, sacate un angelito, esto que te va a decir la posta, a ver qué pasa en tu vida. Sacate un angelito. Sacó uno. Sacó un angelito. Uno solo. Bueno, este sacaste. ¿Por qué aplaudís, Laura? Y ya digo, oh, es una porquería esto. Hiciste como blau. Porque ella sacó una recién que ni te cuento. La de Laura ni te la quiero contar. A ver, a ver. No la voy a contar, la de Laura. A ver, a ver, a ver. Mirá la de Laurita. Por eso aplaude, Laurita. Claro, está contenta. A ver, tú, angelito, un segundo, un segundo, un segundo. A ver, dice, abundancia. La abundancia llega a tu vida, abre tus brazos para recibirla, estudia a tu lado para abrir nuevas puertas y oportunidades. Mira. Increíble. O sea, seguí abriendo puertas que venís bien. Abundancia. Que no abra más puertas. Vendrá alguien más. Que no abra más puertas. A ver, a ver. Para, para, para. No, no. ¿Vendrá alguien más o ya nos fuimos un poco al pasto? No, no, no. No lo sé. Quiero conocer a tu marido, a ver qué pasa, quién es, qué le pasa. Digo, ¿qué dice el marido? Vamos a conocerlo, se llama Agustín, vamos a conocer al marido. A ver qué pasa. Es, es difícil esta situación. Hay que ver también como, como marido, ¿cómo te pones, Digo? En contra de tu yerno, a favor, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno. ¿La estás pasando mal tu mujer? ¿La estás pasando mal vos? ¿Te parece que Ricardo cambió? Pésimo, pésimo. Porque, a ver, chicos, por favor, a ver. Yo lo respeto mucho, mi suegro, Richard. Richard. Richard, sí. Ok, es como yo, a Lucho, acá le decían, Luis, 115 años, le puse Lucho para que sea más un poco promedio. Para mí es como un segundo papá. Sí. Es como un papá. Es como un papá. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Sentís que es un tipo que cambió, Digo? Cambió muchísimo. ¿Cambió para mal o cambió para bien? Mirá, no creo que esté loco. Defendeme, defendeme, que sos mi yerno, defendeme. Defendeme. Loco, no. No, tampoco comparto lo que está haciendo. No te gusta lo que está haciendo. No me gusta. O sea, que esté viviendo con dos mujeres, no está bien. Para nada. O sea, para vos se está desvirtuando el pensamiento, está lo agarró la vejez. ¿Es necesario más de una mujer? Pero pará, pero pregunto, pregunto, chicos. El que pregunta es necesario. ¿Es por un mambo personal? ¿O porque a la otra persona la ve mal? Una cosa es que vos digas, che, mi viejo, desde que está con estas dos mujeres, está más enfermo, decaído, lo veo triste, lo veo mal. Chuste, señor, lo veo muy bien. No, bueno, pero puede que ahora lo vea. Escuchame, hace un mes y medio que arrancó. No, no, escuchame, ya sé dónde viene. A ver, escuchame, hija. Un mes y medio. Cuando murió mamá, cuando falleció mamá, ¿cómo estaba yo? Estabas triste, pero obviamente porque habías perdido la mujer. ¿Cómo estoy hoy? ¿No me ves mejor? No. ¿Cómo no? ¿Por qué? No. Para mí es algo temporal, tu locura, ¿eh? ¿Por qué temporal? Porque vas a ver lo que son esta mujer y la otra mujer. ¿Qué tiene? Cómo te van a exprimir hasta el último. No, no, no. Cuando llegues a ese punto, cuando llegues a ese punto te vas a dar cuenta que lo que yo te digo es verdad. No, 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 vos no las conocés, por eso no. Vos decís que le quieren robarte el cajón una vez que lo estén enterrando y lo van a sacar para tirar ahí crudo. Sí, te están esperando eso. Escuchame una cosa. Te pregunto algo que me parece que es importante, ¿no? Sí. Sí. Sí, quiere que yo viva. Siempre fuiste un buen tiempo con ella. Yo le di todo. ¿Y tu hija qué es para vos? Mi vida también. ¿Y sentís que te está castigando con esto? Sí, está equivocada. Está equivocada. Está equivocada. No quiere que el padre esté feliz. Yo quiero que esté feliz por eso, justamente, yo sé lo que va a pasar con estas dos mujeres, con vos. No, no. Ahora pregunto. ¿Viste que cuando uno... Perdón, me voy a ver, Richard, no, porque pará, es una falta de respeto. Sí, Richard, está todo bien la confianza, pero perdón. No, 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 pará, pará, vos respetame a mí. Don Ricard. Respetame. Yo le pregunto. Es que lo que estás haciendo no merece respeto. A ver, pará. ¿Cómo no merece respeto? No, lo que estás haciendo no merece respeto. No, lo que estás haciendo no merece respeto. Yo soy su padre y soy el suegro de él. Imaginate que yo haga lo mismo. No, pará, no, no, pará, 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 pará. No metas más kilómetros. A ver, pregunto, Ricardo, Ricardo. Yo conozco bien a mi hija. ¿No te gustaría que tenga dos mujeres? Mira. ¿Él iba con dos mujeres? ¿Tu hija y alguien más? Mirá, en este momento no, pero si es la decisión de ella que lo haga. ¡Ah, no lo puedo creer! Ah, vos decís que ahora estás cambiando, te estás diciendo esto para jugar a su favor, digamos. Yo no lo puedo creer, en serio. O sea, es otra persona, tu papá. No, 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 yo quiero tu felicidad. No, no sos mi papá, no. Ricardo, una pregunta, una pregunta. Sí. ¿Viste cuando uno dice que conoce al amor de su vida, conoce a su media naranja? Sí. Sí. ¿Cómo es esto, naranja y media? ¿Cómo es la cosa? Digo, porque... Claro, porque acá es una naranja, digo, media naranja, media naranja con una naranja y media, ¿no? No, nos conocimos, nos llevamos bien. Esto da vitamina. Sí, te da ganas de vivir, te da ganas de salir, te da ganas de... Bueno, ¿pero esto se charla o fue espontáneo? ¿Te dijo Margarita, vamos a asomar a alguien más? No, no, yo le dije que viniera para la casa. ¿Y todo fluyó naturalmente? No es que hubo forzados de decir, Margarita, mirá, le voy a pedir, no. No, 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 no. Todo fue natural. Todo natural. ¿Y te hace bien que sea natural? Sí. ¿Crees en el amor a esta altura de la vida? Amor y compañerismo. O sea, hoy necesitas estar acompañado. Pero de una sola mujer no te alcanza y te sobra. Pregunto también, pará, 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 pará. ¿Y cuál es el problema que sean dos? ¿Vos sentís que para tu hija es un dolor de cabeza? ¿El tema de la plata? Sí. ¿O el tema de que también le está pasando? Que vos tengas dos mujeres es un favor para no ir a visitarte, para no llevarte a los nietos y decir, oh, qué bajón, ir a visitar al viejo hasta ahora. No, al contrario. Digo, sacarte de encima más fácil. ¿Qué sentís? Que ella está equivocada, lo vuelvo a repetir, que no me trae los nietos. Y me priva de mi nieta. Pero escúchame. No podemos mostrarle eso a nuestros hijos. Claro. No podemos, no. ¿Y por qué? Pueden, pueden... Porque no, porque no tiene lógica. Busquen alguna palabra, busquen algo. Está mal. Pero ¿por qué? Pensálo vos, que decidió estar con dos mujeres, ¿cómo se lo explicarías a tu nieto? Son dos compañeras. Dos compañeras. Pará, no, Valdana, pará, pará. Vos le estás diciendo, compórtense como gente mayor. Claro. ¿Qué hace la gente mayor, chicos? ¿Deberían ir a tu nieto? ¿Y vos cómo vas a hablar de gente mayor? ¿Perdón, cómo? ¿Un cuarteto o no? ¿No hacen trío la gente mayor? Bueno, me imagino que no. ¿Te imaginas que no? ¿Qué sabés vos? Yo, chicos, estoy... Perdón, estoy hablando... ¿Cómo sabés si vos no sos mayor? Claro, ahí está. Cuando llegues a la edad mía y te pasen lo mismo, vamos a ver qué pasa. ¿Con tu hija? Yo no voy a estar, por supuesto, pero quisiera verlo. Ahora yo te desconozco. Y lo vas a ir a ver, lo vas a buscar. Vas a bajar para verlo. A ver, a ver. Y le vas a empezar a mover las copas diciendo... Y ahora soy yo. Y ahora qué. No se lo vas a hacer tan fácil, digamos. A ver, pregunto. A mi marido que haga una cosa así. ¿Cómo? No lo creo capaz. Pare, pare, pare. Ah, no se sabe. A ver, chicos, vamos a ordenarnos. Vamos a... Un segundo. Ricardo. Ricardo. Un segundo, por favor. Un segundo. Voy a hacer una encuesta. Necesito mi dispositivo satelital para poder mandarlo. Bueno, digo, es tremenda la cantidad de mensajes que hay y la verdad que me encanta. A ver. Me encanta que reaccionen así, porque muchos ven una historia de amor y muchos ven una persona que no está bien, ¿no? ¿Está bien vivir con una mujer o con dos mujeres a los 80 años? Lo voy a preguntar porque quiero saber qué pasa, ¿no? Si vos lo harías también, ¿no? ¿Vivirías o no vivirías? A ver, lo voy a preguntar en este momento, mirá. ¿Vivirías? Vamos a poner con dos personas más. Con dos personas más a los 80 años. A los 80, vamos a poner acá. O sea, entren por la situación de él, ¿no? Sí o no. Voy a poner acá sí o no en la encuesta. Estamos en vivo en este momento haciéndolo. Ustedes pueden votar. Esto es mi Instagram. Lo estoy armando ahora en tiempo real. El hashtag es T para 3 SDP. Ahí está. Qué hermoso hashtag, ¿no? Qué creativo. Me encantó, ¿eh? Voy a robar a YoProblemaC9, que es la cuenta oficial, para que ustedes también puedan ir participando, ¿ok? Ahí está. YoProblemaC9. ¿Vivirías con dos personas más a los 80? Sí o no. ¿Votás ahora en tiempo real? Lo voy a mandar también a mi Twitter, ¿eh? Para que ustedes vean. NG Magaldi, que acaba de aparecer en el graph en este momento. Pará, no digan, che, sí, dos personas que se suman. No. Pareja estamos hablando, ¿no? Digo, como lo ven acá, digo, un trío. Ahí ponemos el arroba, que es NG Magaldi. Ahí está, mirá. Ahí está. Vos entrás, lo seguís y ahí empiezas a participar. De esta forma, las historias en Twitter es exactamente igual. Así que entren ustedes, voten ya que están ahí, cosas en el celular. Piqui y lo votan. Ahora, pregunto. Pregunto sinceramente. ¿Qué es lo que más jode? Hay gente que le joda la felicidad del otro. Y si yo puedo pensar, y si vos como hija no estás bien con tu pareja y siempre quisiste hacer lo que está haciendo tu viejo y no lo podés hacer vos porque te dijeron que no. Digo, habla de tus debilidades. Y pienso en Ricardo también. Si siempre lo quiso hacer y nunca lo dejaron y hoy siente que no le importa nada. ¿Está bien sobrepasar sobre la crianza que le dio a la hija? ¿Sí o no? ¿Está bien vivir lo que a uno se le antoja o tiene que respetar al resto? ¿Qué es respetar al resto? ¿Es cuando el otro te pone un límite? ¿O está dentro de tus propios límites? A ver, Silvia. Sí. ¿Vos sabés qué? Un pacificador de nuestros tiempos, Marshall Rosenberg. ¿Quién? Un pacificador. ¿Quién es? Está en las guerras, entre guerras se presenta Marshall Rosenberg. Ah, sí, obvio. Dice, no hay peor peligro para una sociedad que una persona frustrada. Frustración es envidia, frustración es enojo. Le estás diciendo frustrada. Y todo lo que vos expresabas acerca de querer hacer algo que uno no está haciendo. Yo quiero hacer lo que está haciendo el señor y como no me animo, le tiro tomate. Aldana, te están diciendo de una manera de Russian Roswell, no sé quién es. Sí, la estaba escuchando. Te están diciendo que sos una frustrada. La estaba escuchando. Sos una frustrada. No entiendo por qué me dice que soy una frustrada. ¿Sos frustrada? No, yo no lo haría. ¿A vos te hubiese gustado hacer lo que está haciendo tu papá? Tener dos maridos, tenerlo a él y a otro más, por ejemplo. No, de última lo hubiese hecho, si tenía ganas de hacerlo. ¿Jamás hiciste o tu viejo siempre te dijo, ojo? No, mi viejo siempre me dio una buena crianza y quizás por eso tampoco. La buena crianza es así, vos con un hombre y nada más. Sí, pero eso... No, porque pará, entra en mucha gente, entra dentro del colectivo de la fantasía estar con una persona más. Digo, en ustedes como pareja no está permitido. No, jamás. No, no, no. ¿Nunca se charló? No, no fue necesario. O sea, sumamos a otro hombre, naturalmente. No se me cruza por la cabeza. O sea, lo traigo a Rolo, sumamos a un Rolo acá. No, no, no. No está bien para vos. No, no, no. A ver, a ver, pregunta. Ahora sí entiendo que... Vos cuando, digo, presentás a Margarita, vos ya se da cuenta que vos estás con Margarita, ¿le dijiste que además estabas con otra persona y le dijiste, hija, está bien que haga esto, está mal? ¿O simplemente lo hiciste porque, digo, no te puede dar órdenes tu propia hija? No, claro que no. Claro que no. No, órdenes no, pero acordate que tenés nietos también. ¿Quién marca los límites? Margarita, ¿para vos fue una fantasía alguna vez vivir con tres personas en simultáneo? ¿O es algo que se te está dando ahora y te sentís feliz y cómoda? Es una felicidad. Felicidad. Que me siento. Porque tenés techo gratis. Pero, 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 para, para, contame, contame cómo es porque yo no me creo esto. No, que no sigas con esto. A ver, Ricardo, un segundo, un segundo. Vos sabés muy bien. A ver, a ver, pregunto, pregunto. ¿Cómo fue que vino Ricardo y te dijo, vamos a sumar a una mujer más? Porque yo, esta, naturalmente, abrió la puerta, ¿qué tal? Vengo a vivir acá a casa. No me lo creo muy bien. No, no lo creo, no lo creo. No. ¿Cómo es? Se acercó vos como un caballero y te dijo, mira, Margarita, estamos a una altura de la vida donde hay que empezar a disfrutar esas cosas que quedaron en el tintero. No. Esas cosas que quedaron... Perdón. Ella me dijo que estaba triste, sola. Triste, sola. Vos agarraste y le dijiste, vení a casa a vivir conmigo. Ricardo, ¿te puedo decir algo? Mi voz interior habla muy parecido a vos. Si quería vivir conmigo. Está bien, Margarita, pero dejáme que me lo cuente ella. Es que yo quiero saber, ella como mujer, a ver qué toma, ¿no? Por repente me dicen, no. Y yo digo, bueno, está bien. Digo, tiene que pasar así. A ver. Perdón, chicos, causo gracia con el pensamiento que estoy teniendo. A mí no me parece muy gracioso esto. No, a mí tampoco, hermano. Ahora, ¿cómo se charla esto? ¿Es el hombre que falla en el momento de plantear esto o es algo que no se debería hacer? No es que porque falla. ¿Por qué va a fallar? Está bien que venga y te plantee y diga, vamos a comprar una mujer más. Pero bueno, no me molesta, al contrario. No te importa compartir esto. No me molesta para nada. No hay que ser egoísta en la vida. En la vida, no. ¿Y no sentís que en tu vida durante todos tus años has sido un egoísta por vivir solamente con una persona? La hija es un egoísta. 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 Usted no hable de mí que no me conoce y encima usa la ropa de mi mamá. Bueno, bueno. Pues mira, aquí está niente. Nada más. Perdón, perdón. Dame, dame... Yo con usted no tengo nada que hablar. Dame las redes sociales. Vamos a ver qué pasa. Es tremendo, ¿no? Yo no sé si dejó de que use la ropa de la madre o qué es lo que le molesta, ¿no? Acá lo que tengo puesto es la ropa de la madre. No, pero no digas... Mirá, para que veas. ¿Ves? Mirá. ¿Ves? Es la ropa de la madre. Así no tenés nada que hablar. Me causás gracia, ¿sabés? No, no, pero para, 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 para. O sea, esa ropa era... No, pero se están provocando mucho. No, pero si esa ropa era... Se está provocando la señora. Si esa ropa era... No, vos también, vos también. Yo no estoy provocando. Vamos a una cosa, vamos a una cosa. Quiero ver qué le pasa a nuestro público cuando se meten al Instagram y empieza a votar y empieza a decir, che, ¿vivirías con dos personas de 80 años? Voy a dar los tuits primero y después voy a poner las redes sociales porque de verdad que está muy compleja la cosa hoy. Miren esto, déjenlo vivir tranquilo que la hija viva su propia vida, dice Fabi. Acá está, T para 3 SDP. Y bueno, déjenlo al abuelo que haga su vida. Ya la hija tiene su propia vida, dice Pablo Cendra. Estoy del lado de la hija, dice Tati. Parece un ridículo según la gente que nos está... Se cae en la boca, ese. Bueno. Era esa. La hija es una metiche que no se meta. Vamos, Ricardo, querido, no más. Dice Brian. A ver acá. Ahora, dejen vivir a ese señor en paz. Yo no sé si esto es que te dejen vivir en paz es que en paz descanse o que viva... Está bien, no, bueno, lo pregunto. A mí cuando dicen que viva en paz es como que ya... No, no, no. Hermano, hermano, amigo mío, vos tenés que saber tu camino tu señor, ¿viste? No, no, no. A ver, dejame ver esto. A ver, es un turro, es abuelito, tiene un buen espíritu y le hacen compañía que la hija lo respete. No, pero el turro en el buen sentido, como diciendo picarón, se dice en la época, ¿no? Claro, ahí se va a poner... Se pasan. Se pasan. Déjenlo vivir en paz, ya es bastante grande para pedir permiso y es mejor que estar solo y amargado. Vos sentís que ese... Ah, mejor estar solo y amargado. No, mejor que estar solo y amargado. Ah, entendí que era mejor estar... Está la defensiva. Ah. Estás como a la defensiva como diciendo, ¿qué te pasa? Ah, bueno. Te están ayudando. A ver. No, no, me están... Algunos. Es, mirá lo que voy a poner. Voy a poner la votación en este momento, mirá. Ahí va, ahí va. Ahí tiene que cargar, se manda la señal y ahí está. Ahora, ¿vivirías con dos personas más a los 80 años? ¿Sabes qué? Pensé que sí. O sea, están más de tu lado. Pero va mal, ¿eh? Aldana. Un sí, un 46%. Un no, un 54%. Es lógico. Pregunto, Silvia, Silvia, perdón. Perdón, una cosita, una cosita. ¿Vivirías con otro hombre además de tu marido? No. Carp, ¿usted viviría con otra mujer además de su mujer? Sí. ¡Ey! Sí. Ahora dice que sí. ¿Y por qué lo criticaba recién? ¿Un hombre puede ser también? Perdón. ¿Un hombre puede ser también, Carp? No. 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 Me parece machista lo que dice, pero bueno. Laura. ¡Cantar a suña! Laura, perdón. Viviría con... ¡Cantar a suña, estrenadura! Perdón. ¡Cantar a suña, joven! ¡Ah, ah, ah! ¡Casi, car... ¡Casi! Te está haciendo mal, Laura y Silvia. Te está haciendo el viernes. Te está haciendo que quede bien el rojo, joven. Perdón, Carlos. Son aire, no sé qué me está pasando. Se está pintando el rostro. Pero hay algo que vos no sabés. Chicos, bueno, bien... Bienvenido a dónde. Bienvenido a un mundo que yo no... Ah, ok. Ah, ok. Yo tampoco, hasta hoy. Laura, perdón. Hasta hoy tampoco. ¿Vivirías con dos personas o no? Ni loca. Ni loca. Pero lo que te digo que me parece que la encuesta... Perdón, ¿es por miedo? Esperá, espera, espera. La encuesta habla de lo que la gente no haría. Ok. Otra cosa es qué les parece lo que hace acá Ricardo. ¿Entendés lo que te digo? No, no, pero pará, ahora lo vamos a preguntar. La gente tiene esa limitación. Yo tengo la misma. ¿Por qué ni loca? ¿Qué es lo que pasa? Porque ya cuesta convivir con una persona y uno convive también con los hijos, que son más personas. Pero eso es un miedo. No, no, miedo no, sino que la verdad que la convivencia... Laura, mirá, pará, pará, pará. Yo te presento dos personas que son encantadoras, convivencia 10-10. O sea, te pongo dos, no sé, que eres dos hombres, dos mujeres, con quien te sientas cómodas. Ah, entonces sí, no tengo problema. Dos personas que son... Y son tres en la casa. Entrás en la casa de la Braufa y luego es a Richard y a Migue. ¿Qué tal, Ricardo, Miguel? El tres es un número muy difícil y no recomendado en las relaciones humanas. O sea, acá, por eso... Por supuesto. Claro, o sea, tres, no va. En tres amigos, por ejemplo, siempre se dice que no hay que ser tres, siempre hay que tratar de ser cuatro, porque siempre... Amigos... Bueno, ahora, vos me estás multiplicando... Claro. ¿Cuál es el mundo? Claro, tres, me dice... Ahora entendí. Y con otro pasas el rato... Ahora entendí, me dice, no, sé, no. Dame una más, Nico. Bueno, pará, la hora es un kilómetro. No existe, porque existen los celos, las envidias. La competencia. Exacto. Siempre se dice, entre tres amigas es muy común este pensamiento. Perdón, me pasas un micrófono, pero lo quiero preguntar acá en el piso, sinceramente. Quiero saber qué pasa, digo, porque acá hay un equipo, digo, de gente de muchas generaciones. Primero, Lucho, hace mucho no hablábamos, 73 años en el canal. ¿Vivirías con otra mujer o no? No. ¿Hubo otro hombre? No, menos. No, no, está bien así, un y uno. Como el chasis. ¿Por qué gritás barbaridad y después arrugás? No, 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 verdad. A ver, pero vení, seguíme. No, quiero preguntar al hombre que tiene las camperas más apagadas del canal. Brediston, pregunta. ¿Vivirías con dos mujeres o dos hombres? ¿Tres? Sí, sí. O sea, un ratito viviría. ¿Por qué te tuveía, Brediston? ¿Qué pasa? Un ratito, dice. Un ratito viviría. O sea, la última colilla, digamos. La última colilla. ¿Se puso con grave? ¿Lo hizo usted alguna vez, Brediston? ¿Tiene? Qué lindo que está. Hay mucho picarón acá. Parado, pregunto. Topo, vos que sos un tipo vivido. Y todo lo que se ríe, me digan ustedes. No, sí, no. ¿Eh? Yo no. ¿Eh? Mirá cómo va para atrás, va para atrás. Camina para atrás, camina para atrás. Llama a tu mujer. Topo, ¿eh? ¿No lo harías? No, no. ¿No lo harías porque no lo harías? ¿Por qué no hace falta? Bueno, Rolo, vení. Que la gente quiere conocer tu voz. Que mucho gritas. Sí. Hoy tenés la oportunidad de tener continuidad laboral durante todo el año. Muy bien. Mirá que estoy flojo de carácter, ¿eh? Ok. Y hoy estás dócil. Sí, tranquilo. ¿Vivirías con otra mujer más? A vos que, digo, tenés buena relación y te convivís bien. La multitud no me molesta. O sea, ¿y alguna vez lo hizo? Esto de pasar, por ejemplo, una noche, una fantasía con tres personas. No suelo hablar de mi vida privada. ¿Un amigo o una amiga? Amiga. Una amiga. O sea, si hay dos hombres, no. No. O sea, dos mujeres tienen que ser. Dos o más. ¿Por qué voy? ¿A más? Muy bien. Bueno, Laura, acá hay un fan club, ¿eh? Acá, gracias, Rolo. Gracias, gracias, de verdad. De verdad, me sorprenden todos los días, chicos. La cámara está en abajo, estoy muy enano. Me estaba buscando acá, digo, bueno, chicos, muy buenos días. No sé dónde estás ahí abajo. Bueno, a ver, chicos, qué hermoso viernes hoy, ¿eh? Qué lo parió, ¿eh? Bueno, a ver, ¿se dan cuenta? Ustedes piensan que es por... Perdón, Silvia, ¿está bien? No, Silvia, no puedo más. Silvia, no puedo más. ¿Qué te pasa, Silvia? ¿Qué te pasa, Silvia? ¿Qué te pasa, Silvia? El cabrón, mira si te pasó. Es muy original. ¿Qué te pasa, Silvia? El cabrón, el cabrón. Pará, miren lo que mide y se agarcha. Pero es tan alto. No, no. Pero son más altos que yo y me pone acá abajo, venía con la cámara y me... ¿Viste? Dale, bueno. Bienvenidos, chicos, al show del problema. Hoy va a ser un programa de altura, ¿eh? De verdad que es tremendo lo que pasa acá. Bueno. Chicos, no, es una falta de respeto. ¿Por qué te voy a preguntar las cosas internas nuestras, de verdad? A ver, a ver, a ver. Te voy a preguntar de verdad. Hacé de cuenta que tu mujer no está. Sinceramente, pero vamos a charlar como si estuviésemos en una fiesta de amigos, en la previa de la selección mañana. ¿Te gustaría vivir con dos mujeres? Una amiga de tu mujer. No la mires con ese rayo láser. Digo, sinceramente. ¿Alguna te lo plantaste con amigos? Bueno, ¿por qué no? Una noche de... No. No, no. Ahora lo dije. Está difícil. ¿Tu mejor amigo que se incorpore, por ejemplo, a la pareja? No, no, no. No. Monó vamos a full. Monó vamos a full. Pará. Monó vamos a full. ¿Y a vos? Digo, tu mejor amiga, por ejemplo. Vos, tu mejor amiga, tu marido. No me enseñaron eso. ¿Un mejor amigo? No me enseñaron eso. ¿El mejor amigo de tu marido? No, nadie. No, nadie. Pregunto, ¿es un no lo haría y cada tanto me tienta o ni siquiera me tienta hacerlo? No, ni siquiera me tienta. O sea, ¿te censuraron esa parte? Sí. ¿Nunca pasó por la cabeza? No, tampoco. ¿Sabés que me agiste agachándome esto y... Es la altura, ¿viste? Pasás de acá de cero a cien y es tremendo. Ahora, si yo te lo hubiese preguntado a vos, te lo hubiese preguntado de corazón. Sinceramente, hace, ponele, 25 años. Escúcheme, Ricardo, ¿usted sumaría una mujer más a su matrimonio? No. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque tu mujer no te lo permitía? O sea, tu esposa no lo hubiese permitido. No, no. ¿Pero siempre quisiste hacerlo? No. Yo la amaba a mi señora. Y mientras mi señora vivió, era única. No, lo sé. ¿Y ahora que amás a dos mujeres o querés a dos mujeres? Yo quiero a dos mujeres. ¿Se puede querer a dos personas y por igual? De otra forma, pero se quiere. De otra forma, y eso está clarísimo. Sí. El amor viene de diferentes formas. De diferentes formas. Una cosa es cuando se es joven y una cosa es cuando se es grande. Con dos mujeres viene el amor, mirá vos. ¿Y por qué? Segundo. ¿Y por qué? ¿Está bien? No peleemos. Volvemos siempre a lo mismo. Vamos en ese tono, vamos en ese tono. Se puede amar a dos personas. Y el amor viene en distintas formas. Sí. ¿Cómo son las formas del amor? El amor, en este momento, antes era pasión. Pasión total. Pasión. Ahora es compañerismo. Amabilidad. Ayudarnos entre ellos mismos, entre nosotros mismos. Tratar de vivir lo mejor posible. Yo pienso, no sé, hay tantas cosas, pero no me salen la palabra, pero hay un montón. O sea, hay un amor con el cual se puede construir ese edificio que es la familia. Sí. Y hay otro amor que quizá cuando esa compañera ya no está, como me explicaba recién. Sí. Es otro amor que busca más dar un abrazo, preguntarme cómo estoy. Claro. No me hagas sentir solo. Claro, claro. Comemos un cafecito, un mate juntos. Uno nos cuenta una cosa, otro hace un chiste, otro... Y así vamos viviendo. Y de la otra forma, como vivimos. Y es linda la vida, ¿no? Sí. Es muy linda la vida. Yo no entiendo por qué hay gente que se quiere suicidar. O gente que renega tanto también. Claro. ¿Vos sentís que tu hija reniega demasiado para la edad que tiene? No, no, no. Mi hija está enojada. Pero, no sé, pienso que después me va a entender. Ahora, contame de vos. Digo, ¿cuándo en la cabeza de un hombre, o en el corazón de un hombre como vos, que has vivido muchas seguramente... Sí. Viste que vos decís, che, a veces hay parejas que discuten por plata. Sí. O sea, ¿viste el dólar? ¿Qué dólar? Pum, farra, devolver los platos. Desgraciadamente, sí. Bueno, te ganas de pasar un montón en este país. Sí. Sos un superhéroe, o tenés piel de lagarto, más o menos, por esa situación. Ahora, cuando vos te encontrás en este momento en la vida... Sí. Cuando te vas a dormir... Sí. ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que agradecés? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Estar vivo. ¿Pedís estar vivo? O sea, pedís levantarte al otro día. Sí. Poder vivir. ¿Sabés que yo muchas veces...? Poder estar en paz, poder estar tranquilo, poder tener una compañía, poder conversar, poder salir. Hay tantas cosas. Ahora, si yo vuelvo dos años para atrás, en el momento donde fallece tu mujer, ¿vos qué pedías? ¿Que apareciera otra mujer o pedías estar tranquilo y pedías estar feliz otra vez? No, estaba muy triste. ¿Y pedías buscar esa felicidad que estaba perdida? Ya encontré la felicidad. Fue una cosa que se encontró con ella. ¿Que apareció? Que apareció. O sea, hay que creer que esas cosas aparecen. Se apareció. No es como dice mi hija, que antes, ¡ay, le engañaste a mamá! No, mentira. No, para nada. Mentira. Esto se fue dando. Se fue dando. Y ahora, por eso te digo, yo te imagino, Ricardo, tirado en la cama y pensando, imaginando. Y sí. Me acaba de decir algo muy importante. O sea, yo pienso y sueño estar vivo. Claro. Y eso que es despertarse con un motivo, ¿cuán importante es tener un motivo? Poderme levantar, ¿qué te parece? Poder ver el sol, poder respirar, poder salir, poder caminar. ¿Qué te parece? Que es poco eso. ¿Sabés que lo que estás diciendo es tan bonito porque hay mucha gente que piensa que cuando sale el sol no es importante, cuando uno se despierta no es importante. Estás tan metido en un gancho de todos los días. Claro. ¿Qué más es importante? A ver quién me sigue en las redes sociales o quién me llama por teléfono. Es la situación actual que te lleva así. ¿Y qué te pasa con eso? ¿Cómo que me pasa? Que no hay que llevarle la punta a eso. Que uno se puede vivir mejor, tranquilo. Y eso es lo que vos te ofrecias de a tus nietos. Sí. O sea, que vengan y que vos les digas, mirá, Gurrumín, mirá lo que es un amanecer con el abuelo. Pero claro, claro. Y ella me lo está privando. Mirá lo que es tomarse unos matecitos a la tarde. Claro, claro. Que vengan, que me visiten, que podemos salir todos juntos. Te pregunto cuando uno tiene experiencia, ¿viste? Vos has vivido y vas con total respeto. Y yo para mí, la edad te da sabiduría, no vejez. Ah, vos sí. Que para mí la gente se ilumina, no se apaga. Claro. Ahora, ¿qué te enseña la vida a los 81 años? ¿Qué me podés dar como conclusión? ¿Qué me podés decir? Che, mirá, la felicidad la encontrás por este lado. Cuando tenés un mal día, hace esto. Cuando las cosas van mal, planteate esto. ¿Qué aprendes de todo eso? Y se aprende muchas cosas, pero... Contame, a ver, ¿dónde encontrás la felicidad, por ejemplo? Sí, bueno, pero yo no soy sabio para poder decir todas esas cosas. Ok. Cree en Dios. Siempre se busca la felicidad de Dios. Sí, busca. O sea, no es que un momento que te dice, hola, ¿qué tal? Puede venir. ¿Vos sentís que en el momento donde no se busca más, ahí desaparecen los motivos y es cuando no se apaga? Puede venir, puede venir, puede venir. O sea, puede venir. ¿Y a vos te llegó? A mí me llegó. O sea, sos un tipo que está bendito, tenés una bendición. Creo que sí. En ese sentido, creo que sí, que encontré dos mujeres que estaban solas, yo solo, que ellas estaban tristes, porque, imagínate, solas, ¿a dónde iban a parar? Igual que yo, que mi hija no me viene a visitar, que yo tengo que ir a la casa de ellas. Pero vos no querés dar más explicación. No. No, no. ¿Vos creés que te ven? Que me dejen mi vida. ¿Vos creés que digan, che, Ricardo fue un tipo feliz? Esta es mi vida. Y siempre vivió buscando la felicidad. Esta es mi vida. Y a partir de ahora, esta es mi vida. Y yo le respeto la vida de ella, que me respete la vida mía. ¿Viste cuando hay gente más joven, que quizá viene el padre y le dice, nene, hace esto y los chicos desobedecen? Sí. ¿Hay que hacerle caso a los mayores? ¿Hay que respetar a los mayores? ¿Hablo por los hijos? ¿Hablo por los nietos? ¿Hablo por los amigos? ¿Hablo por los amigos? Depende, depende, depende de la persona mayor lo que le indique. A Ricardo, por ejemplo. Sí. ¿Hay que respetarlo? Pienso que sí, en algunas cosas sí. Pienso que sí. En alguna cosa. Y vos, digo, en este camino, ¿sentís que has sido un buen tipo que ha hecho las cosas bien para ofrecer esa felicidad y hacerle felicidad al resto? Pienso que sí. ¿Y te duele lo que está pasando? Claro, me duele porque yo a mi hija la quiero con toda la... ¿Qué es tu hija para vos? Todo. O sea, me ponen mis señoras todo. Todo es ella. Yo la quiero un montón. Pero a ella las quiero también. A Margarita la querés mucho. Claro, las quiero. Pero para, Aldana, para, para. Pero también las quiero. Es diferente amor. Mi hija siente que la reemplazás. Sí. ¿Eso te pasa? Pienso que sí. Se está equivocando. Que la reemplazo. Es irreemplazable. Que viene de trabajar y que yo no estoy. Y que por ahí no la espero porque mi yerno también trabaja. Y que no la espero con la comidita. O que por ahí no le hago un mimito. Ahora, pero viste también... O porque hay un montón de cosas. Hay determinada edad donde los hijos se hacen cargo de los padres en algún aspecto. ¿Vos sentís que colaborás con ella para decir, mirá, hija, yo no voy a hacer ninguna molestia para vos? No necesito que me saques a pasear o que vengas a tomar un mate conmigo por Venezuela. No, me siento bien. Claro, vos estás bien. Yo me siento bien. Es que mi papá nunca sería una molestia para mí. Jamás. Bueno, pero escuchalo a tu viejo. ¿Sabés? Yo lo estoy escuchando. No, no, no. Pero vení. Ricardo, vení, por favor. Vení, te voy a ayudar a bajar acá. Sí. Quiero que estas cosas... Vení, vení. Vamos a bajar acá despacito, ¿eh? Estás perfecto, hermano, ¿eh? No hay cosa más bonita que los abuelos, ¿eh? O los papás. No sé qué... Valórenlo, porque estás vivo. Sí, bueno, ¿vos qué me querés hacer? ¿Llorar? ¿Sabés qué veo? ¿Sabés qué? No, ¿sabés qué pienso? Sinceramente, mirá, a mí me queda una sola abuela viva. Y a mí cada vez que me tocan estas historias pienso muchísimo en la Noni. Claro. Que la tengo en la Patagonia viviendo. Y que me ve todos los días y que sé que estoy en su casa todos los días, aunque no estoy con ella. Sí. Y es que hay mucha gente que a veces tiene a los abuelos que dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué? Es tan importante. Por eso quiero que se vean a la cara con tu hija y se lo digan. Porque a veces es muy fácil. No, porque mi papá trae cosas. Pero cuando tenés cara a cara a la persona, es muy distinto. Aldana, vení. Vení, bajemos un par de cambios. Vení. 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 Ustedes vieron cómo arrancaron. Si yo les puedo decir y definir como si fuesen dos mascotas, les digo, son dos rottweilers ladrando. Eran dos personas que estaban ladrando y que estaban discutiendo y que decían, no, porque mi papá tal, no, porque mi hija tal. No, porque es total. Decirle a la cara lo que es para vos. Sí, ya lo sabe muy bien. Decíselo. Así es lo que sabemos todos. Que te quiero. Yo también te quiero. Pero bueno, hay cosas que me molestan y me duelen. Ok. Pero mira lo que está diciendo tu papá. Yo recién preguntándole un par de cosas. Me decía, mirá, Nico, no hay nada más lindo en la vida que levantarse cuando tenés un motivo. No hay nada más lindo en la vida que acostarse pidiendo mañana tener un día con vida, ¿no? No hay nada más lindo en la vida que tu hija te diga, papá, te dio unos nietos maravillosos. Mirálos, mimálos, cuidálos, creé, aconsejálos. Un consejo de un abuelo no te lo olvidás nunca más. Yo me acuerdo de una vez, mirá esto, tenía que ir a chico, 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 ocho años. No sé, me había mandado una macana de las tantas que me mandé, me agarró mi abuelo y me dice, mirá que todas las cosas que estás haciendo yo ya las hice, ¿eh? A mí no me mientas. Agarró una manzana verde de la heladera, dale, anda ahí y salí a jugar. No me olvido más. Siempre el abuelo te mima con algo, ¿viste? Te puede mandar la macana del mundo pero te protege, te abraza y te dice, no, anda por acá y te lo hice de otra manera. Y quizá tus hijos tienen muchas ganas de verlo a él. Y vos te morís de ganas por ver a los nietos, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo les quiero decir que si yo sigo hablando con ustedes seguramente se fundan en un abrazo. Pero hay algo más que tienen que saber. Sí. A ver, a ver. Bánquenme algo. Porque yo acá me podría decir la gran, me doy una pausa y ya venimos. No, no voy a hacer eso. Voy a dar dos consejos, nada, vamos a seguir en vivo. Quiero dar dos consejos y todos nos vamos a enterar de algo que nadie sabe. Ok. Y hay que asumir las consecuencias de eso. Si es bueno, si es malo, hay que asumirlo. Quizás una buena noticia o quizás un bajón. No lo sé. Yo les dije que faltaba algo más por enterarnos. Algo más por descubrir. Que puede ser tan bueno como tan malo. Que puede ser tan fuerte como no. Que puede ser tan doloroso como no. Hay una prueba reveladora. Y esto implica esto, ¿no? Conocer algo, alguien, algo que pasa, algo que pasó. Que te puede molestar mucho o no. Que te puede molestar mucho o no. Hablamos de las tres mujeres. Hablamos del amor. Hablamos de la soledad. Hablamos de la compañía. Y ahora vamos a hablar de lo que va a aparecer en este momento. Prueba reveladora. Acá lo están viendo a Ricardo saludando en un cuarto. Buenas noches, mi amor. Ahí va Margarita seguramente. Buenas noches. Angelito. Qué cariñoso. Que descanse. Caballero, ¿no? Ay, mi amor. Es mi mamá. Sí, no quiero dormir sola esta noche. Buenas. No, dale. Voy con vos. Es tu mamá. Mi mamá. ¿Qué es esto? Es tu mamá. O sea, es la mamá de tu marido. Para mí, vení, vení, vení para acá, vení, para acá, vení, para acá. ¡Aporrante! O sea, es tu mamá que está viviendo con él. Mi mamá está viviendo con vos. Perdón, Elena. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O tu mamá está en pareja, ¿no? ¿Cómo puede ser el problema? ¿A mi suegra? La conocí y bueno. Pará, pará, vamos a una cosa. Sí, por ella está la zona. Vamos a una cosa, vamos a una cosa, que aparezca Elena. Pará, 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 pará en un segundo. Déjame, déjame acompañarte a vos, vení, Margarita. Vení, porque yo no conocía. De muy despacito, por favor. Sí, por favor. Sí. Ahí está, pero qué diosa. Nicole Leumann y Pampita un poroto a comparación suya, le digo. Qué bien, baja las escaleras, señora, ¿eh? ¡Oh, la, la! Vamos a conocerla a Elena, a ver qué pasa. A ver, a ver, déjeme conocer a Elena. ¡Ah, no te la puedo creer! ¿Qué haces acá? ¿Qué tal, Elena? ¡Sí, tú me vas a su escuela! ¡Yo no lo puedo creer! Usted es la mamá de Agustín. ¿Qué tal, Elena? Venga para acá, venga para acá. ¿Cómo le decís loca a tu madre? Pero, pero es una cosa de locos. ¡Dame! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Dale a tu madre! ¿Qué quiere que haga? ¡Paren, paren, paren! ¡A ver, a ver! ¡No, no, no! A ver, a ver. Vamos a una cosa. Elena, ubíquese acá, por favor. Paren un segundo. Ricardo, ubícate ahí en el medio. Ubícate ahí. Margarita, usted ubíquese acá. Ahí está. Esto es el trío que se está viviendo en tu casa. ¿Cómo? El trío más mentado que había caminado. Ok, muy bien. Por las calles del sur. Muy bien. Ahora, opa. ¿Qué está saliendo por ahí, eh? Muy bien. Ahora. O sea, ¿no te gusta? No, no, no entiendo. ¿No entendés que es tu mamá? Ahí está tu mamá. Sí, mi mamá. No, si faltaba algo, era esto. No, no lo puedo creer. O sea, era esto. Mi amor, tenés que entenderlo. ¿Por qué? Porque es la felicidad de tu madre. No, mamá. O sea, ¿vos te gusta vivir así en un trío? No, no, no. ¿Qué te gusta vivir así en esta situación? Por supuesto. ¿Sos feliz con Ricardo, con Margarita? Totalmente. Margarita, ¿vos sos feliz con ella? Pero por supuesto. ¿Y qué te gusta? Me la voz también enloqueció. ¿Habiendo tantos hombres con mi suegro? O sea, ¿hace cuánto que es esto? A ver. Justamente. ¿Hace cuánto? Porque es él y yo lo conocía. No tenés vergüenza. No, no, no. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Mirá, mirá, ahí está. ¿Quién es lo ídolo? No tienen vergüenza. A ver, no, no. No tienen vergüenza. Sinceramente no. No tenemos vergüenza. Pará, pará. Déjame... ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo no tenemos vergüenza? Voy a sacar una foto. Pónganse ahí, chicas. ¡Ay, mira lo que es esta foto! Horrible. Esto es amor puro, ¿no? Paren, paren un segundo. ¿Qué es lo que te jode? Miren lo que va a ser la foto. La voy a mandar a la pantalla para que la puedan ver. Paren un segundo porque es una foto que emociona. ¿Qué es lo que te jode? Que sea tu mamá o que tu suegro esté viviendo esta situación. Tu mamá, perdón. Que lo hayan ocultado. Perdón, Elena, ¿só feliz? Totalmente. ¿Qué es la felicidad? Perdón, ¿cuántos pirulos tenés? Si se puede saber, no importa. Si no me decís, no importa. Es más chico. Más chico, ok, perfecto. ¡Qué caballero! ¿Cómo anticipó? Más chico. A ver, qué respetuoso, ¿no? A ver, perdón. Elena, ¿só feliz? ¿Y qué es la felicidad? A ver, un segundo, por favor, a ver. Mirá, la felicidad del ser humano consiste en acompañarse mutuamente. Acompañarse. En todas las edades y en todas las facetas de la vida. No es solamente porque te casás o porque vas de vacaciones. No, en este momento de nuestras vidas es importantísimo estar juntos. Porque de otra manera yo estaría en una casa sola, él en una casa sola y ella en otra casa sola. No, Elena, porque ustedes dos no tienen casa. No tiene nada que ver. Chicos, 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 paren, paren, paren. No vinieron, no vinieron por la casa, por la propiedad. Ricardo, miren esta foto que les acabo de sacar. Miren lo que son. Es una vergüenza. No puedo creer. Miren lo que son. No puedo creer. Amor puro. Mirá lo que es esta foto. No, mirá lo que es esta foto. Mirá lo que son. Sí, hacen los... Mirá, mirá. Mirá. No puedo creer. La verdad es que me lo puedo creer. La verdad es que me lo puedo creer. La verdad es que me lo puedo creer. Qué linda pareja que hace. Lo que llama. Qué lindo trío. Dije pareja. Es parejo el trío. Mirá qué lindo. Bueno, yo no miro abajo. A mí la verdad es que me lo puedo creer. Mangamos un segundo. Escuchá lo que canta. Escuchá, escuchá, escuchá. Eh, escuchá. A vos que te gusta tanto el tango. Está bien, sí, porque vos me lo has enseñado. Ahí va, a ver, a ver, a ver. Ahí va, a ver, a ver, a ver. Escuchá, escuchá. Escuchá, pesca. ¿Dónde andarás, puente así? ¿Dónde andarás, Pancho? Y va cambiando la foto. No puede ser. Miren lo que suena esta simada. Mirá lo que sé. No puede ser. Mirá, no, mirá lo que sé. Teresa Mil lo se llama. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que se dibuja acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Es verdad. No te lo puedo creer. Es la primera vez que me sale bien un corazón, ¿eh? Es, Nicolás. Es la primera... Mirá, mirá, estás conectado. Perfecto. Es la primera vez que me sale bien un corazón, ¿eh? Viste cuando dicen que una foto vale más que mil palabras, ¿no? Acá ven amor o ven locura. ¿Qué ven? Locura. Locura. ¿Ves amor o ves locura? Sí, ocultamiento. Sí, ¿qué ves acá? ¿Ves amor o ves locura? Amor, 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 amor. Yo voy a hacer un Instagram, un vivo en Instagram. ¿Usted qué ve? Amor. NG Magaldi. Voy a hacerlo en vivo. Amor verdadero, ¿no? A ver qué ven ustedes. Si ven amor o ven locura, ¿no? Laurita, ¿qué ves? Alegría y compañía. Siguiente. ¿Les digo algo? ¿Es amor o es locura? ¿Es amor o es locura? Acá estoy en vivo en NG Magaldi. Marta, ¿y lo podemos mostrar ahí con la conexión? Mirá, les voy a decir algo. La gente ahora va a poder decirles en tiempo real... Ahí está. Miren. Oh, mirá cómo se está viendo acá. Qué espectacular. Chicos, son lo máximo. Ahora miren esto. Ahí los voy a poner los tres. Paren que encima tengo que hacer... Ahí está, claro. Ahí está. En plano, me dice, hacíamos un tres cuartos para abajo. Ahí va. Ahí está, un poquito para acá. Ahí va. Miren esto. A ver qué ven ustedes. Corazoncito, amor. La gente ve amor. Se empieza a sumar y van a haber miles de personas que se van a ir sumando y que van a decir, ve amor o veo locura. Con esto no ven más a los chicos. No, no lo ven más. Ni que su mamá... Si siguen con esto, pero pará, pará, pará. Qué buen ejemplo, ¿eh? Agustín, yo no te crié de esa manera. Tampoco de la manera que estás viviendo vos. Bueno, miren esto. Miren la cantidad de corazoncitos que hay. La gente ve amor. Mirá, ¿quién no lo ves? Mirá que acá está. Amor, amor. Esto es en Instagram en vivo, en Ege Magaldi. Entran acá. Amor, puro mensajitos. Amor. Soy egoísta. Amor, amor, tremendo. Se me acaba la batería, así que lo voy a cerrar a esto, pero gracias. Yo soy egoísta vos también. Le privás a tu madre. ¿Sabés qué pasa? Este chico, por más que yo lo críe de una manera X, como yo quería que saliera, él se ha juntado con otra gente y se le ha desviado las ideas. ¿A él? ¿A él? Entonces, cuando él llegue a nuestra edad... Perdón, o sea, ¿es aceptarlo o va a aceptarlo? No. Lo van a seguir haciendo ustedes. Obviamente. Bueno, hágan una cosa, entonces, mirá, si ustedes no lo aceptan, ojalá el tiempo les enseñen que lo que están viviendo es felicidad pura. Si ustedes algún día se preguntan qué es la felicidad, es esto. Si quieren privar a sus nietos de ver a gente feliz, creo yo personalmente que se están equivocando. Está el abuelo y la abuela y la abuela también. Vamos a asomar a la familia, Margarita, por supuesto. Ahora, por eso, no se equivoquen, no pierdan tiempo discutiendo y vivan la vida. Los tienen vivos, los tienen felices y los tienen sonriendo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más quieren para encontrar? Otra cosa es decir, tenemos que ir a la abuela o a la abuela que está triste. No. Vayan por allá, chicos. Gracias por haber venido. Ustedes quédense así. ¿Quieren? ¿Pueden girar acá? Sí, cómo no. Quiero ver esta imagen y despedirme con esta imagen de que la felicidad en este programa es lo primero. Gracias, Silvia. Gracias, Carlos. Gracias, Laurita. Gracias. Tengan un gran fin de semana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos y permitirnos entrar un ratito en sus casas. Esta es la imagen del mediodía. El amor acá vale con todo. Sean felices. El resto son consecuencias. Chao. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¡Gracias!